¡Wooow! Ya están disponibles los sectores perdidos de leyenda y maestro de la luna y ya está aquí la guía para que lo completes solo y sin morir, Naegi. Vamos allá. Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheatsis. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en TrueScore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Pasando rápidamente por el build que utilicé para completar esto solo y sin morir, antes que nada traigo el francotirador sucesión. Sinceramente no es que lo use tanto, lo más importante de este francotirador es que lo utilizo para romper las barreras de los campeones con barreras. Eso es importante. Luego tenemos el arco de adivinación de Tiku. No lo tenía con obra maestra en el gameplay que vais a ver. Es algo a tener muy en cuenta. O sea, porque básicamente os voy a recomendar lo mismo para la versión maestra. Con la diferencia que obviamente os recomiendo más nivel porque es a 1330. Entonces, estos dos para mí muy importantes. Además traigo, como veis en los guantes, fusible francotirador anti-barrera. Me parece un muy buen mod porque con un par de disparos. De hecho, con uno realmente rompes el escudo. Son dos si tienes poca luz, en caso de que tengas poca luz. Y luego tengo arco de sobrecarga con adivinación de Tiku. Luego tenemos la espada Garfio de la tentación que veréis que utilizo para dos campeones principalmente. Y al margen de eso, poco más que decir. Como os digo, lo más importante es fusible francotirador anti-barrera. Bueno, personalmente me pareció muy bueno. Podéis utilizar la forma que queráis de romper barreras con el modificador que gustéis. Pero ese a mí me resultó muy bueno. Y como digo, adivinación de Tiku en particular me parece genial. O sea, es difícil explicar un muy buen arco que es esto. Justo antes de este vídeo os he subido un vídeo explicando cómo conseguir el catalizador de la forma más rápida. Y como os digo en el gameplay que vais a ver ahora, no utilizaba el catalizador. Así que sacadlo cuanto antes porque estaréis aún más chetados. Dicho eso, como veis traigo un par de modificadores de bombardero. Traigo saqueador de espadas y de fusiles de francotirador. Resistencia al daño de francotiradores y amortiguador de aturdimiento. Sinceramente no es que los use tanto. Pero bueno, podéis pausar un segundo y echarles un vistazo a todos los modificadores que traía. Y como os digo, el gameplay va a explicarlo mucho mejor que yo. Así que os voy a dejar con el gameplay para que veáis cómo se completa esto. Y pronto las guías de los otros sectores perdidos. Como os digo, si lo vais a hacer en versión maestra os recomiendo básicamente lo mismo. Solo que ser mayor nivel y o si de subclase no traía Stasis. Por cierto, traía la subclase de vacío con esta parte de aquí. Veréis de hecho que os muestro los mods y todo al final. Y son exactamente los mismos. Veréis que le saco bastante partido a eso también. Y al exótico que me regenera la salud. Aunque vosotros podéis utilizar lo que queráis. Si utilizaseis Hechicero os recomendaría la nova. O sea, la subclase de vacío de la parte de arriba. Y si utilizaseis Titan, pues mira, incluso la Stasis te puede ir bien. Pero si no, pues os recomendaría o el centinela, ¿vale? O la solar, la del martillo. Dicho eso, os dejo con el gameplay, ¿vale? Disfrutadlo. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y suerte con los exóticos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!